No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero ese hombre jamás me lo va a quitar. Te es muerta. No, 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 no. Virgencita. Yo sé que tú no quieres que odie a nadie. Pero no puedo evitarlo. Odio a ese hombre, lo odio. Y me voy a vengar. Por favor. Tú eres madre. No me digas nada. No me digas nada. ¿Y esa cara? Sí, ya sé, ya sé. No me digas nada, la conozco. Es la cara de los sueños imposibles. ¿Qué? ¿Acaso no estabas pensando en Margarita? Entonces estabas navegando en un sueño imposible. Tienes razón. Ella es un sueño imposible. Ramiro. Margarita es tan desconcertante. Por más que intento entenderla, no la entiendo. A las mujeres no hay que entenderlas, hay que amarlas. Sí, ya sé. Lo que pasa es que ella... Deberías de verla cuando está conmigo. Es... Es tan angelical. Tan adorable. Tan frágil. Margarita frágil. Sí, sí, yo la he visto frágil. Pero así, de pronto, sin avisar. Tú te estás esperando el beso y... Y te llega el rodillazo entre las piernas. ¿Es de dar rodillazos? Ay. Fue un decir, Ramiro. Lo que pasa es que cambia de un momento a otro. El doctor Jekyll y Mr. Hyde. El amor y el odio. Te lo juro, Ramiro, que... Hay momentos en donde... Yo siento su amor. Siento que me ama. Pero hay otros. Por favor, Gregorio. Entre nosotros nunca hubo, ni habrá nada. No me resigno, Margarita. Pues malamente. Quiero que te cases conmigo. ¿Qué? ¿Me vas a ofrecer que sea la dueña del frijol? Te recuerdo que mi hijo es uno de los dueños, ¿eh? Me vuelves loco, Margarita. Yo no te vuelvo loco, Gregorio. Loco has estado siempre. Es la última vez que te lo pido. Deja de acosar a Margarita. Ya te lo dije mil veces. ¿Qué me vas a hacer? ¿Me vas a pegar? No. Te voy a matar. Me recuerdas a una caricatura, pero no me acuerdo el nombre. Pero era tan idiota como tú. La leyenda cuenta que un charro triste Se fue cabalgando de frente al sol A buscar consuelo allá por la sierra Es de donde nunca Jamás volvió Gracias. Gracias, gracias por el reconocedor Con el que gusten cooperar Una monedita. Vine a hablar contigo. ¿Qué dijo? Que vine a hablar contigo. ¿De verdad vino para hablar conmigo? Te lo estoy diciendo. Pues qué lástima Se hubiera ahorrado el viajecito Porque yo no quiero hablar con usted. Escúchame y escúchame bien. Tampoco quiero escucharla. Cuando me fui de su casa Una de las cosas por las cuales estaba feliz Es porque no iba a volver a escuchar Esa voz de pato que tiene. Te desahoga ofenderme, ¿verdad? No, para nada. Pero sí me haría mucho bien No verla nunca más. Tengo algo muy importante para decirte. Lo único importante para mí es mi hijo Y de eso ya hablamos. Dije que no me iba a volver a aparecer ahí Y lo estoy cumpliendo. Así que váyase. Chantal. ¿Qué haces aquí? Doctor, llegó muy a tiempo. Aquí está su novia Y este no es un lugar para una mujer tan fina. ¿Qué estás haciendo aquí? Voy a dejar sola a la feliz pareja. Doctor, le recuerdo que usted y su novia No son bienvenidos en el frijol. Estoy esperando tu respuesta. Si te digo que me gusta la comida de este lugar ¿Me vas a creer? ¿A qué viniste? Hablar con esa mujer. ¿Qué? ¿La vas a contratar para llevarme serenata o qué? Tu hermano está enamorado de esa mujer. Y vine a hablar con ella para que regrese a la casa. ¿Me sorprendes? Jamás hubiera esperado algo así de ti. ¿Acaso crees que no tengo corazón? No, no dije eso. No te preocupes por convencer a Margarita. Ella no va a regresar a la casa. ¿Y tú cómo lo sabes? Lo sé y punto. Vámonos. ¡Vámonos!